El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido el día de hoy por primera vez con su gabinete ministerial desde que llegó al poder en enero, en el que confió que sea un encuentro histórico, pese a tener aún cuatro asientos vacíos con la lentitud del Senado en confirmar a sus nominados. Trump, que el pasado viernes cumplió 50 días en el poder, mantuvo un encuentro en la Casa Blanca con los miembros de su gabinete, una reunión que esperaba que fuera histórica en términos del fantástico trabajo que su equipo hará para el pueblo estadounidense. El mandatario destacó una particular labor de sus secretarios de defensa, James Mattis, y de seguridad nacional, John Kelly, y quiso felicitar este último por las cifras de la patrulla fronteriza que apuntan a que en febrero bajó notablemente el número de indocumentados detenidos en la frontera sur con respecto de enero. Las detenciones en la frontera sur cayeron un 40%, algo sin precedentes, ¿cómo no? Con el trato que les dan. Y dijo que felicitaba al secretario Kelly por su maravillosa labor. La Casa Blanca atribuyó ese descenso en la llegada al país de indocumentados a las políticas migratorias de Trump, obvio. Aunque el canciller de México, Luis Videraray, opinó la semana pasada que aún es pronto para sacar esa conclusión. ¡Ay, Videraray! Trump destacó también sus órdenes para intensificar el escrutinio de los extranjeros que entran a Estados Unidos, porque los pueden contagiar. El mandatario lamentó que su primera reunión de gabinete se hiciera con cuatro asientos vacíos y culpó de ello a la obstrucción partidista de los demócratas en el Senado. Para ese hombre siempre alguien más tiene que ser el culpable. Bueno, pues ahí está la nota del gobierno norteamericano. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal. Gracias. 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 Gracias.